¡Para perder un poco el hombro! A ver, ¿por qué vamos de nuevo? ¡Esta sí! ¡Epu! ¿Qué hacemos? ¿Vamos de nuevo? ¿Una vez más? ¡Ey! ¿Qué estoy preguntando? ¿Vamos una vez más? Bueno, dale, una vez más, la última. ¡Esta sale bien! ¡Uy, no! ¡No, Mario! ¡Arranca con otra cosa, fíjate! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Aquanta un cachito! ¡Aquanta un cachito! ¡Aquanta un cachito! ¡Ah! Ahora sí... ¡Ah! ¡Ah! Mira que tengo un poco de aire Sí, soy invitado a enseñarles algunas técnicas marciales para la defensa personal Sí esta noche se irán yendo a su casa Sabiendo Cómo defenderse ante algún posible ataque ¡Ataque! Todos ustedes van a aprender De la mano mía, de mi mano Yo soy Chony ¡Chony! Y voy a dejarles un mensaje Pero como todo lo importante Como el mensaje que tengo que dejarles Lo importante se hace de más personas, no se hace solo Voy a necesitar Alguien del público Ese alguien del público Tiene que ser una persona grande, un adulto Una persona fuerte Una persona inteligente Una persona de buen carácter De una cuidada higiene O alguno de ustedes podría llegar a ser también Me parece que ¿Sí? Me parece que tenemos un voluntario Me dan miedo los voluntarios Pero va a pasar igual Es adulto, ¿no? Sí Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Donato, por favor, vení por acá Cuidado, no pisen los chicos Quizás uno pisen siete Vení Muy bien, Donato Fuerte el aplauso para Donato Muy bien, Donato Bienvenido al Circo 3D Donato Primero tengo que preguntarte algo Primero, ¿sabés lo que es consentimiento, Donato? Para aquellos que no saben Como Donato El consentimiento Es que nadie puede hacerles nada A ustedes Sin que ustedes Le den permiso Donato, necesito tu consentimiento Para hacer una filmación aquí mismo Y proyectarla en vivo ¿Tengo tu consentimiento? Muy bien, Donato Gracias ¡Donato! Entonces vamos a arrancar bien arriba Vamos a empezar con un ataque Un ataque Pero para el ataque Este ataque es muy especial Es muy rápido Para eso vamos a necesitar filmarlo Por eso Necesitamos a Joel Joel es el asistente del Circo 3D Que se está acercando Fuerte el aplauso para Joel Muy bien, Joel Primero va a tomar Va a hacer una toma A ver si podemos verlo bien Necesito, Donato Que te pares justo en ese mismo lugar Pero de esta posición Con un pie a un costado El otro hacia el otro lado Mirando para acá Con un brazo adelante Y el otro atrás De esta manera yo lo voy a Ordenar Muy bien ahí Muy bien así Ahí está, Donato Mirando hacia adelante Hacia aquel lugar Con cara de guerrero Parame, estoy perdiendo la cara Bien, está muy bien esa cara Más atrás tiene que ser Ahí está, ¿está bien? ¿Vas a filmar desde ahí? ¿Sí? Ah, no, un momento de una cosa Podés relajarte, Donato No lo vas a filmar vos, Joel No, no, gracias por prepararlo Pero lo va a filmar una niña Por ejemplo, esa niña que está ahí Sí, vení, vení, por favor El celular No te enoja, ¿no? Que no lo filmes vos Que lo filme ella Bueno Ay, cómo es esto Ahí estamos Momento Momento que se volvió loco el celular Ahí estamos Están dando Momento Que se volvió loco en serio Este celular Lo hizo a propósito El asistente Le entró un virus Dice la niña Momento No No vamos a usar este celular, niña Espera que vamos a traer otro Joel Ya sé que estás enojado Pero necesito el otro celular El que revolve por ahí Ese Muy bien, tenés Te están dando como Mal Ahí está, niña Espérame Ahora sí El botón de filmar Es este que está ahí Todavía no lo apretes, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre, niña? Bianca Ya filmaste, Bianca Ya filmaste, Bianca Siéntate Que filme otra Vení vos ¿Cómo es tu nombre? Nayara Nayara, por favor Parate ahí En el mismo lugar De Bianca Nayara Por favor Cuidado Nayara Qué cosa No saben usar los celulares Ahí está Nayara Me da miedo Que te robes el celular Nayara Vamos a hacer una cosa Tú, niña Que estás ahí Quédate ahí Quédate ahí Desde ahí sentada Vas a asegurarte Que Nayara No se robe el celular ¿Sí? Tú, niña Que estás ahí Desde ahí parada Tú tienes que asegurarte Que ella No se complote con ella Y juntas Se roben el celular ¿Sí? Tú, niña Que estás ahí Tú tienes que asegurarte Que ella No se complote con ella Que ella No se complote con ella Que las tres Afanen el celular ¿Sí? Vaya, che No se afanen el celular Donato Donato Vamos a hacer el ataque Súper rápido Así que voy a necesitar Que te vayas un poquito Más atrás Un poquito más atrás Ahí está, Donato Ahora sí Toma la posición Que estabas recién acá No, vas a filmar Nayara Donato El ataque va a ser Muy rápido Y no lo vas a notar No lo vas a donatar Donato ¿Estás listo, Donato? Nayara Pon a filmar Dibujito de la cámara Tres Dos Uno ¡Ciapara! ¿Lo viste? ¿Lo sentiste, Donato? ¿Le dolió en el corazón? Nayara ¿Lo filmaste? ¿Lo filmaste? Permitime, permitime Ahí está, podés sentarte Podés sentarte Eh, Joel Por favor Necesito que veamos esto Prepará el celular Prepará el video Así lo vemos todos juntos Donato Ahora sí Ahora en un ratito Lo vamos a ver en la pantalla Pero Donato 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 no es un nombre Muy marcial que digamos Johnny Johnny Es mi nombre aquí Pero en China Me bautizaron Chong Ni ¿Qué significa? Gran dragón alado Que recorre las praderas San Clementinas Desde el vivero De la dinastía Mon Convergerich Está allá, sí Hasta el monte legendario De las termas marinas Dejando a su paso Una estela de sabiduría Espiritualidad Y olor a pedo de dragón Donato ¿Sentiste el olor a pedo de dragón? Sí Es fuerte Donato Donato La traducción en chino De Donato Es Donato ¿Sabés qué significa eso en castellano? Donato Te dije hace un rato Donato Chino es eso Es un castellano Donato Te voy a llamar Donato Mejor Donato Donato Vamos a hacer una cosa ¿Sabés artes marciales Donato? No sabes nada Muy bien Donato Aquí mismo vas a aprender artes marciales Y vas a avanzar En las artes marciales Ganándote todos los cinturones De colores Hasta llegar al cinturón negro Que es el más importante Donato Para eso Vamos a usar un accesorio Que se usa mucho En las artes marciales En el entrenamiento De las artes marciales Que es la bolsa La bolsa de boxeo Donato Ahora sí Si encontrás alguna forma De colgarla Colgala Donato Y si no la vas a tener que elevar Qué fuerza que tiene Donato Fuerte el aplauso Para Donato Que se lleva El primer cinturón El cinturón amarillo Por la fuerza Vení Donato Casi no cierra Muy bien Donato Ahora sí La bolsa es muy pesada Así que tengo Cuidado A ver Soltás Me estás jodiendo Donato Mirá Donato Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar en calor Así que vamos a hacer Un pequeño trote ¿Jugaste alguna vez al rugby? ¿Sí? Muy bien Seguime Seguime Donato Ahora sí Donato Poquito más lejos Poquito más lejos Ahí está Ahora sí Donato Ya que entramos en calor Te ganaste El segundo cinturón El cinturón verde Donato Fuerte el aplauso Para Donato Ahí se gana El otro cinturón Ahí está Muy bien Donato Ahora que ya entramos en calor Vamos con la parte marcial Marcial Vas a sostener la bolsa Y te voy a enseñar Una secuencia de movimientos Donato La secuencia es la siguiente Los pies en ancho de hombros Presta atención primero Manos en la cintura Bloqueo hacia un lado Bloqueo hacia el otro Patada hacia un lado Patada hacia el otro Y golpe ¿Entendiste Donato? ¿Entendiste? Muy bien Puños en la cintura Así Bloqueo hacia un lado Bloqueo hacia el otro Patada hacia un lado Intento de patada hacia el otro Golpe Fuerte el aplauso para Donato Que se lleva El cinturón azul Muy bien Donato Ahí está Ahí tenés el otro cinturón Donato Sabés que en las artes marciales Cuanto más avanzas Menos violento es Porque uno se encuentra Más centrado ¡CENTRADO! ¿Entendiste Donato? Entonces Vamos a dejar los golpes de lado Vamos a empezar a hacer Algunas otras cosas Con la bolsa Como por ejemplo Esto O podemos hacer No sé Como por ejemplo O podemos hacer Una boludez como esta Para que la haga Donato Como los bailarines De rock and roll ¿Te animás a hacerla? ¿Sí? Muy bien Ahí va Tengo que pasar Todo por atrás tuyo Y ahora me... Está bien Está bien Donato Vení por acá Con la bolsa La agarrás así La agarrás con aquel brazo Yo te voy a ayudar La pasás por atrás Muy bien Donato Muy bien No se cayó De nuevo De nuevo Y aplausos para Donato Que se lleva El cinturón rojo Uno de los más importantes Deja la bolsa al piso Bueno Vamos a hacer así Donato Bueno Esperá Ahí está Donato Tené Guárdate en el bolsillo Donato Más que un artista marcial Pareces el tío borracho En la fiesta de 15 Donato Vas muy bien Y ahora sí Vamos con uno de los últimos Cinturones Que ese cinturón marrón Y para eso vamos a usar Vamos a hacer algunos Equilibrios Donato Con la mano de esta manera Lo lanzas Y lo atajas Lo lanzas Y lo atajas Lo lanzas Y lo atú Tu turno Donato Yo desde acá te veo Ahí va Equilibrio Fuerte el aplauso Lanzamiento Lo ataja en el aire Fuerte el aplauso Para Donato Ya estás suficiente Donato Te llevas el cinturón marrón Fuerte el aplauso Vamos a ponerlo por acá Donato Ahora sí Sigue el cinturón negro El más importante de todos Para eso vamos a hacer algo Bien difícil Donato Te animas Donato Te animas Donato Yo te voy a ayudar Donato Dos segundos nada más Tiene que mantenerse en equilibrio En la pera Espera Espera, espera, espera Sosténelo Ahí Vale, soltalo Uno, dos Fuerte el aplauso Para Donato Suficiente para ganarse El cinturón negro Fuerte el aplauso Donato Yo al cinturón negro Lo que sí Para darte el cinturón negro Necesito que me entregues El marrón Tráquilo, tranquilo No importa, no importa Quedatelo, quedatelo vos también Te vamos a poner por acá Cinturón negro Y ahora sí Donato Tenés Todos los colores De la bandera del orgullo gay Bien Donato Por la diversidad Muy bien Donato Hay algo que me está faltando Tenés todos los cinturones Tenés cinturón negro Ya sos Primer Dan Que es el primer cinturón negro Falta algo El video Donato Joel ¿Está listo el video? Entonces Dale play al video Donato Vamos a ver el video Del ataque que hicimos recién ¿Sí? Vamos con el video Muy bien Donato Es un ataque tan rápido Que tiene que ser Reproducido Mega, archi, ultra, awesome Hyper, brutal, master Killer, blaster, monster Super, slow, motion Motion ¿Entendiste Donato? Muy bien Entonces dale play En todo eso Slow, slow, motion Así lo vemos Para, 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 para Rebobina, rebobina Dale en slow motion Nada más No en super slow motion Donato Séntate Donato Al piso Así nos vamos a ver Los demás Uy, ahí pasó algo Es un temita de distancia ¿Viste? ¿Cómo es? Muy bien esa esquivada Muy bien Donato Uy, ahí está la parte violenta Disculpa Como que Te hiciste más chiquito Donato Ay, esta parte es hermosa Qué linda Mira qué contento te pusiste Donato No es una vaca escondida No es una vaca escondida Era un llamado importante Lo tenía que atender Ah, no No, 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 no 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 Después te mando la foto Donato No, no, no Después no te la mando nada Donato Uy, qué momento triste este ¿Te acordás Donato? Por suerte Sabés consolar Donato Sos un muy buen consolador Donato Uy Me faltó un poquito de energía, ¿viste? Un toque más y ya salía ¿Qué haces? Te dije que no Guarda, andate Andate, 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 andate la poquita Andate, andate la poquita Andate, 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 andate la poquita Muy bien, fuerte el aplauso para Donato El ataque súper rápido arriba Donato Donato Ahora sí Donato Me mareé Donato Para un cachito Ahora sí Donato Después del ataque Vamos a hacer la defensa Voy a enseñarles una defensa La defensa más infalible Que todos ustedes tienen que aprender Donato Vas a pensar Un ataque Un golpe Una piña Una patada Un cohesazo Un codazo Un rodillazo Un hombrazo Un tetazo Un culazo Cualquier cosa ¿Lo pensaste Donato? Muy bien, prepárate Donato Porque a la cuenta de tres Vas a lanzar ese ataque Y yo voy a ser la defensa más infalible que hay Que todos tienen que aprender A la una A las dos Y a las tres Entendieron Entendieron Donato Necesito que me sigas con esto La defensa más infalible que hay Si alguien quiere pegarles O alguien quiere pelear con ustedes Es correr Sí, correr Tenemos un solo cuerpo Y tenemos que cuidarlo Tienen que correr niños Y hablar con los adultos Decirles a mamá O a papá O a una señorita O a un profesor Que alguien quiere golpearlos Sí, tenemos que cuidarnos Si hay algún secreto Que les hace sentir mal Eso se llama un secreto malo Y eso no tiene que existir Niños y niñas Hablen Tienen que hablar Tienen que contar Esas cosas Que les hacen Que les hacen Que le desconectan el micrófono Que les hacen sentir mal Y los adultos también Ya no puede haber secretos Que nos hagan sentir mal Hablen Sí Hablen Siempre va a haber alguien Que pueda contenerlos O contenerlas Y si algún niño o niña Tiene ganas de pegarle a alguien O agredir a otra persona Paren No lo hagan Piensan Sientan Porque realmente Capaz No quieran pegar Capaz lo que necesiten Es un abrazo Y pedir un abrazo Pedir hablar Pedir que lo abracen Eso es de valiente Y yo creo que ustedes Ustedes Todas y todos Ustedes Son valientes Ahora sí Donato Muchas gracias por acompañarme Fuerte el aplauso para Donato Que se lleva Los colores De las artes marciales Y se va a llevar también Un premio más Por acá está el premio Muy bien Muchas gracias Donato Por favor un poquito más allá Donato ¿Conocés Bici Party? Bici Party Es un carro a pedal Un vehículo a pedal Que sale de acá De la peatonal Y la calle 13 Justo acá en la esquina Que te subís Pedaleás Y es una fiesta Que te lleva a recorrer San Clemente Y si no tenés ganas de pedalear No pedales Te llevan igual Ahora sí Te llevas un pasaje gratis Donato Para usar ese pasaje Lo que sí Tenés que llevar a 20 personas Que sí paguen su boleto ¿Sí? Muy bien Fuerte el aplauso para Donato Que se va Con todos los cinturones Y el pasaje Después me devuelven Los cinturones Que los uso mañana Muy bien Soy Choni Choni Y ese fue mi mensaje Chau ¡Biloya! ¡Biloya! ¡Gracias!